La alcaldesa Carmen Álvarez ha informado hoy de las obras de asfaltado que ejecutará el Ayuntamiento en el Camino Doñana de los Llanos, cuya inversión supera los 46.500 euros. Tal y como adelantó Carmen Álvarez el pasado sábado en un encuentro vecinal de la Algaida y los Llanos, antes del 15 de diciembre estará asfaltado este importante vial para la actividad agrícola de la zona, que no se asfalta desde el año 2006. Ya lo anuncié el pasado fin de semana en una reunión que mantuvimos cuando se hizo público quién iba a ser los Reyes Magos de la Algaida y de los Llanos y la Beta y hoy lo digo formalmente que ya vamos a empezar el asfaltado probablemente la semana que viene si no hay ningún inconveniente, aunque a los vecinos le dijimos antes del día 15 de diciembre, se va a asfaltar el Camino de Doñana. Es un compromiso que mantenemos con los vecinos de la zona y es un compromiso que también nuestra propia organización llevó a cabo distintas mociones a los plenos municipales en la anterior legislatura. Hoy podemos decir que este equipo de gobierno y esta alcaldesa, el compromiso que mantenemos con la zona de la Colonia Montalgaida y de los Llanos y de la Beta, pues decir que se va a asfaltar el Camino de Doñana en muy breve. Va a ser una cuantía de unos 46.500 euros y ya se está ahora mismo desbrozando toda la zona y preparando la zona para el asfaltado. Así que estamos de enhorabuena porque ahora no solamente será este Camino de Doñana, sino que le seguirán caminos de las intermediaciones del Camino de Doñana para poder completar el arreglo y reasfaltado de las zonas que se puedan asfaltar y el arreglo de caminos como el Camino de Lañito, Camino de Higuereta y otros caminos que veamos que está regular, como también el Camino Pino Barrón, pues buscaremos presupuestos para el resto de los caminos. Pero por lo pronto el compromiso que adquirimos con la ciudadanía saluqueña, con los vecinos y con la asociación de vecinos que bastante ha luchado para que este camino se lleve a cabo, pues vamos a proceder ya a que esto sea una realidad en las próximas semanas. Tendrá una cuantía de 46.500 euros, como he dicho, pero nuestro compromiso que tenemos con la ciudad danía saluqueña es decirle que nosotros sí cumplimos.